¿Leemos un cuento? El cuento que disfrutaremos hoy es El primer verano del cachorrito Autora Rebeca Elliot Adaptado por Alan Clayman Con la lectura de cuentos descubres un mundo de imaginación Permite explorar nuevas aventuras Brinda conocimiento de valores y principios heredados de generación en generación Este cuento permitirá a padres, madres, abuelos y o cuidadores abordar diferentes temas como el valor del amor el valor del respeto los colores la naturaleza alimentación También puede resaltar reglas de cortesía como Buenos días Buenas noches Durante el relato del cuento bríndele a su niño o niña un ambiente adecuado y enriquecedor para que se sienta motivado a continuar con la lectura Acompáñelo Llame la atención a las ilustraciones Use un tono de voz atrayente Cambie la voz de acuerdo a los personajes Gesticule Realice movimientos corporales Imite los diferentes sonidos Aclare las dudas de su niño o niña si hace preguntas Aprenda a escucharlo Al finalizar Encontrará actividades que pueden realizar en casa Manos a la obra Recuerde que leer cuentos propicia el desarrollo emocional e intelectual de los niños y niñas Es un espacio de interacción entre el adulto y ellos Disfrútelo en familia Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Poli Cuentacuentos Y el día de hoy les traigo un cuento maravilloso El primer verano de Cachorrito Era el primer día de verano Y el cachorrito se acaba de despertar Buenos días, buenos días Le dijo su mamá Vamos y exploremos el bosque Anda, anda, anda ¡Ay! ¿Pero por qué hace tanto calor? Preguntó el cachorrito Si sientes calor y lo sabes, haz así Si sientes calor y lo sabes, haz así Sientes calor y lo sabes Si tú quieres remediarlo Sientes calor y lo sabes, haz así Para que podamos nadar en el agua fría Le contestó mamá Mientras jugaban bajo la luz del sol ¿Por qué los grillos son tan ruidosos? Preguntó el cachorrito Porque ellos quieren que nosotros brinquemos como ellos Brinca, 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 brinca Le explicó su mamá Mientras jugaban disfrutando del calor ¿Por qué los días son tan largos? Preguntó Cachorrito Para que tengamos más tiempo para divertirnos Se rió su mamá Y el sol comenzó a desaparecer ¿Por qué hay tantas flores? Preguntó el cachorrito Para que podamos disfrutar su magnífico olor Contestó su mamá Y las nubes se empezaron a juntar en el cielo ¿Por qué los pajaritos cantan tan fuerte? Preguntó el cachorrito ¿Para qué podemos bailar y bailar con su música? Le dijo su mamá Mientras bailaban Y las nubes se hacían cada vez más oscuras Pajarito, pajarito Se parece a su mamá Por arriba Abajo Al centro Y también por detrás ¿Por qué las abejas están tan ocupadas? Preguntó el cachorrito Porque nos quieren hacer mucha miel deliciosa Le dijo su mamá Y el aire comenzó a soplar más y más fuerte ¿Por qué los vegetales son tan grandes? Preguntó el cachorrito Para que los podamos comer Le contestó su mamá Con la boca llena de zanahorias Y la luz de un relámpago Iluminó el cielo ¿Qué es ese ruido? Preguntó el cachorrito Mientras sentía retumbar Los truenos a su alrededor ¡Oh no! Dijo su mamá muy preocupada ¡Rápido! Sígueme Antes de que llegue la tormenta Y regresaron a través del huerto Pasando los árboles Ida y vuelta por el prado Y cruzando el río Que por fin encontraron El camino a casa ¿Por qué la tormenta? ¿Por qué la tormenta me da tanto miedo? Le pregunta el cachorrito Si tienes miedo y lo sabes Tiembla así ¡Uy! Si tienes miedo y lo sabes Tiembla así ¡Uy! Si tienes miedo y lo sabes Y tú quieres demostrarlo Tienes miedo y lo sabes Tiembla así ¡Uy! Para que podamos Acurrucarnos juntos Le contestó susurrando su mamá Con una sonrisa ¡Oh! ¿Por qué estoy tan cansado? Preguntó bostezando el cachorrito ¡Ay! Porque es la hora de dormir Murmuró su mamá Buenas noches Pequeño cachorrito A dormir A dormir A dormir A dormir Y colorín colorado Este cuento me ha encantado ¡Un aplauso al cuento! Es hora de imaginar Con la ayuda y supervisión de un adulto Permita que su niño construya el personaje Con la escena que más le gustó del cuento Recuerde utilizar los materiales disponibles en casa Y considerar la edad del niño o niña Sugerimos Témperas Bolsas de papel Goma Papel de construcción O el que tengan Masilla Durante el desarrollo de la actividad Invite al niño a responder ¿Qué personaje te gustaría representar? ¿Qué sonido emiten los grillos? ¿Cómo hacen las aves? Motívelo a recordar escenas del cuento Permita que cree su propia historia Ya que la lectura del cuento Estimula el desarrollo del lenguaje A través de la pronunciación correcta De las palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!